Bienvenidos al canal en Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a narrar una comida que tuvimos en uno de los restaurantes galardonados con estrella micheline en la provincia de Alicante que es el Bonam, situado en Javia Bueno, Bonam, aparte de carta, ofrece varios menús de degustación y nosotros nos inquiramos por ellos Tiene tres menús que básicamente son los mismos, según vas aumentando platos pues va subiendo el precio Me parece recordar que eran 68, 88 y 108 Y digamos que el de 88 tiene dos platos más que el de 68 y el de 108 por dos platos más que el de 88 Bueno, pues vamos con ello Decir que lo primero que el restaurante es un auténtico lujo Tanto las mesas como las sillas, la mantelería, la cristalería, todo está inmaculado, perfecto, como si estuviera recién estrenado Pero si el salón es muy agradable, el jardín no lo es menos Nosotros comimos en el interior porque hacía un calor como este verano de 2015, muy intenso Y como fuimos a mediodía, pues preferimos el aire acondicionado del interior Bueno, vamos con el menú Para empezar empiezan con los snacks Que como podemos ver, una presentación excelente Y todos bastante buenos, muy buenos por decirlo Quizás lo que menos nos gustó es uno que ya hemos visto que eran los mejillones A continuación pasamos al primer plato Que era el tartar de atún con tomate seco El segundo plato eran los espárragos blancos con brandada de bacalá Hasta aquí la comida era muy buena Pero a partir de este punto ya todos los platos fueron absolutamente sobresalientes y maravillosos Aquí vemos la caballa, jugo agrio picante y gel de limón Espectacular Cigalas, naranja, zanahoria e infusión thai No menos espectacular que el anterior Salmonete en su jugo Maravilloso, el mejor salmonete que he comido en mi vida Aquí vemos otra pista Y aquí lo servían además con una tabletita que contenía su hígado con unas verduras Muy bueno Aquí tenemos el ramen de pichón y sepia El ramen, que son como esas tiras, está hecho en lugar de estar hecho con pasta Está hecho con sepia y lleva como un jugo de carne que es de pichón Espectacular Y por último teníamos un pichón en dos cocciones Que como podemos ver jugosito, perfecto Tiene demasiados brillos por la luz que teníamos en el restaurante Pero yo creo que se puede apreciar Estaba realmente espectacular Prueba de ello es que me comí casi hasta los huesos Muy bueno Ya con esto pasamos a los postres Y el primero que recibimos es el helado de cáscara de limón, crema de curry y alfajor Bueno, realmente con el curry le da un sabor muy especial, bastante refrescante Es lo que ahora están llamando una especie de prepostre A mí me gustó mucho El quemar de los demás postres Aquí tenemos por ejemplo Cereza, falsa cereza, zumo de cerezas y remolacha A mí la remolacha ahí no pegaba demasiado La falsa cereza que podemos ver ahí Estaba a mi gusto demasiado fría Es muy bueno, muy bueno, muy bueno Pero claro, comparado con el resto Pues se queda un poquito por debajo para mi paladar Y luego por último tenemos las gourmandises Que nos traen para acompañar el café Que igualmente estaban ricas Pero bueno, tampoco nada sorprendente Después del espectáculo de comida que habíamos tenido Pues no queda nada más Decir que realmente es un sitio espectacular Es una comida maravillosa Que económico no es Porque no puede ser una comida de ese estilo económica Pero también puedo decir que No solamente los sabores eran exquisitos Y la presentación es buenísima Sino que además las raciones de cada plato Era algo más que un bocado Es decir, que realmente era algo que comías Los salmonetes eran un salmonete grande Que te servían entero Es decir, que ahí también muy satisfecho Para desde luego, para ahorrar y volver en cuanto pueda Pues esto es todo Muchísimas gracias por seguirnos en el canal de Youtube Y pronto volveremos con más noticias Gracias